¡Snake, un patrón! ¡A ti llego! ¡No lo conseguiremos! ¡Ok, Snake! ¡Vamos! ¡No lo conseguiremos! ¡Snake, abre camino! ¡No lo conseguiste, Snake! ¡Aún no, Snake! ¡Aún no ha acabado! ¡Niquid! ¡No lo conseguiste! ¡Adiós! ¡No! ¡Vamos! ¡No lo conseguiste! ¡No lo conseguiste! ¡C没有! ¡Suscríbete! 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 ¡Tállate! ¡Suscríbete! 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 Meryl, ¿estás bien? Sí, un poco mareada. ¿Puedes andar, Meryl? Olvídalo. No puedo andar. ¿Qué ha pasado con Liquid? No puedo verle, Snake. Liquid ha muerto. ¡Snake! 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 ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos stealth Snake, ¿me está escuchando? Coronel ¿Está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de defensa ha sido arrestado Jubilación anticipada ¿Arrestado? Conseguí ponerme en contacto con el presidente Metal Gear, las maniobras Todo eso fue una decisión personal del ministro de defensa ¿De él solo? ¿Y qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? Las órdenes fueron revocadas Los F-117 y los B-2 Spirit han regresado a la base Una vez más, vuelvo a tener total autoridad en esta operación Ya veo Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos Me lo imaginaba En fin, el peligro ya ha pasado Gracias, Snake Coronel, no se preocupe Merrill está bien De verdad Gracias Gracias Gracias, Snake Snake, lamento haberle ocultado tantas cosas Da igual, Coronel Snake, no soy un coronel No me importa Tengo algo para usted Hay una motonieve cerca de usted Mei-Ling la vio en las fotos del satélite En esta época del año los glaciares están quietos Con la motonieve podrá salir de ahí sin problemas Apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida Yo tampoco Será mejor que no me deje ver por allí No hay peligro Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano Eso es algo que casi se cumple Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox El doctor Hal-Emerick debe de estar en algún lugar de la base Quiero que le detengan Lo entiendo Déjemelo a mí Ok, Roy ¿Cree que tendrá problemas? Tranquilo Tengo una póliza de seguros Una copia de los datos de Mei-Ling Mientras esté mi poder Usted, Mei-Ling y yo estamos a salvo Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto Y ya no podrán seguirnos Supongo que no nos veremos más No esté tan seguro Yo le visitaré algún día ¿De verdad? Espero que sea cierto Roy, quiero preguntarle algo ¿El qué? Sobre Fox-Tai Meryl está a salvo A ella no la incluyeron en el programa ¿Y yo qué? Fox-Tai mató a Liquid Naomi dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso ¿Cómo está? No se preocupe Mei-Ling está con ella ahora Voy a conectar con Naomi Snake Soy yo Naomi Ya oí Lo de mi hermano Lo siento Pero tenía un último mensaje que quería comunicarte Quería que te dijese que le olvidases Y que siguieras viviendo tu propia vida Frank, ¿qué dijo eso? Sí También dijo que siempre te quiso Naomi Tu hermano te salvó a ti A mí Y al mundo entero Tu hermano luchó con todas las fuerzas de su cuerpo Quizás Quizás haya encontrado por fin algo de paz Ya no era mi hermano realmente Incluso desde que luchó junto a ti en Zanzibar has sido un fantasma En busca de un lugar para morir En busca de un lugar para morir Naomi Fox Dye también mató a Liquid ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda Vive Snake Snake Es todo lo que puedo decir ¿He impatient dónde lo休 manifestó? No 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 ¿Por qué te quedó Gracias.